Son Marín en el poder negro que viene con 6 y 0, ay Dios mío Ryan, Laya en el Dengue que viene con 7 y 0 Y Yoandri, Yelamo en Kunagüera Cal que viene con 6 y 0 Bueno, Dios mío, esto está horrible, esto está feo Esto está espeluznante Turno de la final gracias a la poderosa Range Negro vale, Wari Toro que se levanta, cuchillo Y se vino Toro, mire, mire, mire Ro, 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 ro Celio Pato, raña, raña Y toma papá Muchachos, mire, chamo, como corrió de bien este hombre Mire, Yoandri, Yelamo en el Kunagüera Cal que viene con el Pilarcone Para los correles Y toma papá también, esto está bien bueno ¿Quién es ese? El Raqueta Raqueta y con Celio Pato Y el Toro se cayó Lo agarró chamo Lo atrapó Ro, lo tenía Yelamo, 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 Yelamo Yoandri, Yelamo, Yoandri, Yelamo, Yoandri, Yelamo La mora vieja El de la Mercedes del Llano El Kunagüera Cal Y el Toro se cayó Azul, Azul, Azul Pero bueno, Echele agua, Echele agua, Echele agua el humo ¿Quién es ese? Jeffrey, Jefferson, Marín El de Duaca La tierra de Juan Canelón Toro que se levanta Jefferson, Marín que viene con 6-0 En el poder negro Va el tapón de la manga Va el toro corriendo Va el tapón de la manga Va el toro rapando Ese gentío, chamo Se le apató Y el toro se cayó Miren, se cayeron Un, dos, tres, cuatro, cinco Dijo Pelón Raqueta Tenía que ser el Jack Russell Oliver es el que narra bien El que dice bien Lo de raqueta, chamo Yo no puedo El Jack Russell El de Marinas El campeón nacional de Venezuela Elías Arla Raqueta Rincón En Pancho Can Dos minutos Agropecuaria Pilancones también Salieron a colear Esto está horrible Raqueta Rincón Elías Mira, chamo Se le apató Raqueta Y toma, papá No Rojo, sí Ese Rojo el toro Sí El otro está en el suelo Olvídate Olvídate Olvídalo, mi amor Olvídalo No Del suelo no se los voy a dar Rojo el toro Señoras y señores Este muchachito Viene del baúl Estado acogede Se llaman Ryan Laya En el Tengue De Zafani Ranch Y mientras tanto Le decimos que la competencia Va de la siguiente manera Yoandri llegó a 8 Ryan llegó a 8 Jeffrey llegó a 7 Y Eliezer llegó a 7 Va puteando Un minuto Un minuto Va puteando Yoandri Yelamo Señoras En sus manos Ser campeón De la Grande Liga No es cualquier cosa Ryan Laya En el Tengue Van los corrales Ryan Laya Ryan Laya Celia Amparto Y toma papá Yelamo Yelamo Esto está horrible En Kunahualacá Se levantó Todo el chamo Esto está pelunante 30 segundos El de la Mercedes Ya no me queda aire Señoras y señores Esta cualidad decisiva Celia Amparto Y toma papá Azul Azul Qué espectáculo De Grandes Ligas William Azuaje Tiempo vencido Tiempo vencido Se acaba Gracias Presidente Funda Canela Qué hora 12 en punto Se los dije Los resultados Ah los resultados Qué emoción Dios mío El Torre de Puerta Miguel Mujica Te traga Este radio Eliezer Rincón Dos Coleadas efectivas Llegó a 7 y 0 Jefferson Marín Una coleada efectiva Llegó a 7 y 0 Ryan Laya Dos Coleadas efectivas Llegó a 9 Y el Toro de la Puerta Y 0 Y Yoandri Yelamo Mira vale El de las Mercedes Una Dos Tres Coleadas efectivas Venía con 6 y 0 Llegó con 9 y 0 Y llega Hay un empate Desempatamos Desempatamos No nos pasamos Ya nos pasamos De las 12 No podemos Echar más toro Lástima de verdad El desempate Pero Hasta los momentos Mientras pasan Los 4 minutos Correspondientes Para cualquier reclamación Los campeones son Por ahora Ryan Laya Y Yoandri Yelamo Que pasen Una feliz noche Gracias Superboy Breve El Palmano ¿Qué? No